Algunos libros, y voy a concluir, algunos libros, algunos predicadores, algunos ministerios, no son perversos por las cosas que dicen, son perversos por las cosas que omiten. Y la perversidad más grande es privar a la gente de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Es lo que la Reforma logró, es el gran momento donde lo que estaba oculto debajo del almud fue puesto sobre el candelero, el Evangelio, el candelero, y sobre el candelero la luz de la obra y la persona de Cristo. Eso es lo que el diablo odia intensamente, colocando otras luces que compiten con Cristo, con su obra, compitiendo con el obrar del Espíritu Santo, con falsos movimientos del Espíritu Santo, que ofenden al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, esta es mi obra, un pecador que fue transformado y ahora ama a Cristo. Esta es mi obra, dice el Espíritu de Dios. Mira a este hombre que tenía un corazón de piedra y ahora ama a Dios. Ama las Escrituras. Busca a Dios cuando no hay nadie que busque a Dios. Esta es mi obra, observa a Cristo en este que era un pecador rebelde. Observa a Cristo, observa su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves a Cristo? Esta es mi obra. En cambio, algunos pueden decir, mira mi obra, ese ser tirado ahí en el suelo, caído en el suelo, inconsciente. Eso no es de Dios. Algunos quieren hilar fino. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Para mí es suficiente saber que no es de Dios. Pero yo quiero saber qué es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Jesús se lo dice a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Eso no es manipulable. Eso no lo puede producir una religión. Eso es obra de Dios. Obra soberana de Dios. Ese es el verdadero soplo del Espíritu. Impartiendo vida en un pecador muerto. Para que esa vida de Dios le permita abrir los ojos y ver la belleza de Cristo. El valor del Calvario a favor nuestro. Cristo murió por nuestros pecados. Lo valió.